hola bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de un papá fotógrafo hoy os traigo una idea sencilla pero muy interesante para hacer fotos en casa y que parezcan hechas en un estudio fotográfico profesional es algo que he comentado otras veces en otros vídeos pero que nunca había aplicado nunca había aplicado para fotos para adultos siempre relacionada con niños que sepáis que todo esto se puede hacer también para hacer fotos ya con adultos y la verdad es que sacando fotos adultos puedes currarte lo un poquito más y tienes vamos tienes la posibilidad de posicionar mejor las luces y obtener justo el disparo que estás buscando porque los adultos no se mueven tanto como los niños y todo es mucho más fácil este vídeo es para que veas que no hacen falta cosas del otro mundo para hacer una bonita sesión fotográfica en interiores y con los tiempos que corren esto puede ser toda una ventaja el secreto está en la iluminación como muchas de mis sesiones en casa pues todo empieza moviendo la mesa y liberando la pared del salón así puedo aprovechar un fondo blanco y limpio de distracciones para hacer mis fotografías para esta sesión fotográfica tenía ganas de realizar una fotografía la idea base de esta sesión es la de iluminar el fondo con un flash puesto casi a su máxima potencia y luego sacar la foto casi a contraluz aprovechando la pared blanca por detrás muy luminosa rellenando un poquito las sombras puesto que estaba disparando a contraluz con la luz de un softbox que tiene mucho menos intensidad que el fogonazo que emite el flash puesto que ya estaba bastante satisfecho con el resultado que había obtenido pues ya pasaba a hacer otras fotos y he utilizado un esquema de iluminación bastante frecuente que suelo utilizar muy a menudo he utilizado un flash con paraguas puesto frontalmente lateral frontalmente y luego para perfilar la contraluz y añadir más luces y más tridimensionalidad a la fotografía he puesto un iluminador led detrás de mi sujeto en posición lateral un poco en direcciones opuestas las dos luces en direcciones opuestas y con este sencillo esquema he podido conseguir estas fotos de aquí todas estas fotos ah 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 y siempre que hago una sesión fotográfica de embarazo y maternidad pues no puede faltar nunca la típica foto de la semillita bueno típica en realidad es para mí es una foto que me gusta mucho realizar y hacer y también el concepto que resume y es esta de aquí y para esta fotografía he utilizado un softbox para iluminar frontalmente mis sujetos y escondido el flash detrás de las manos con las dos semillitas porque los niños allí dentro están mis sobres y escondido el flash ocultándolo con un buen encuadre con el justo encuadre entre las manos para que filtre justo ese pequeño destello entre las dos manos la sesión fotográfica luego acabó con una foto cenital traje el colchón de mi dormitorio le metí en el salón en el suelo de esa quita la alfombra le metí en el salón y con un método muy poco ergonómico pues realice estas fotos de aquí cuesta bastante fatica y ahora realizaría esta foto bueno fue improvisado también ahora realizaría esta foto de manera distinta eso fue un poco sobre la marcha y es una manera también de hacer un plano cenital y una foto pues desde otro ángulo de vista desde luego esta sesión fotográfica la realicé a finales de febrero justo antes de que empezó toda esta pandemia mundial y menos mal que pudimos hacer las fotos ese día porque luego no nos volvimos a juntar en muchísimo tiempo y no hubiésemos podido tener la oportunidad de realizar una sesión fotográfica como de estudio pero en casa con la comodidad de estar en tu propia casa digo todo esto porque se vuelve a presentar el mismo escenario y quizás estos consejos le pueden venir bien a alguien espero que sí así que como puedes ver son fotos sencillas son fotos normales que puedes realizar cómodamente en tu propia casa y no necesitas aunque quizás el look el aspecto te parezca como de estudio fotográfico pues no tiene nada de profesional eso sí hay que cuidar mucho la iluminación pero no te creas a pesar de el aspecto profesional las iluminaciones que he utilizado no son para nada profesionales he utilizado un softbox que puede comprar uno parecido al mío por 30 euros y he utilizado un flash de mano en modo puesto en modo remoto pues que también puedes comprar por menos de 30 euros o un poco más vamos por ahí entonces realmente no necesitas un gasto expensivo para obtener fuentes de luz como las que he estado utilizando yo así que bueno espero que este vídeo te haya gustado te haya interesado y te haya aportado alguna buena idea si es así te animo a darle a me gusta también te recuerdo de que puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones pues así no te pierdes mis próximos vídeos futuros si te gusta este tipo de contenido con ideas sobre iluminación o sobre cómo hacer sesiones fotográficas en casa no necesariamente sólo a los niños pues ya sabes me lo puedes decir con un comentario que yo os leo a todo encantadísimo vale nos vemos con el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima un saludo un saludo